Todo arequipeño huayqui tiene que subir al místico, ¿no? Es una vez en su vida. Sí, lo saben, todos los que han subido saben, ¿no? Por ejemplo, he conocido papás o abuelos que suben con sus nietos, ¿no? Y como dices, ¿no? Sí, por ejemplo, una persona dice, huayqui, yo no soy muy preparado físicamente, pero quiero llegar al místico porque arequipeño que no llega al místico y no es arequipeño. ¿Es complicado para esa persona? No, porque todo está en la mente, ¿no? Pero hay que tener una predisposición, ¿no? Y siempre digo, no, si nunca has hecho una montaña o nunca has superado por encima de los 5.000 metros, entonces lo mínimo que puedes tener es una actividad física, llámese hacer el deporte, correr, bicicleta, ¿no? O el gimnasio, eso te va a ayudar. ¿Por qué no? Porque a mayor altura, menor oxígeno y el cuerpo es el que se exige más. Mira, este, hay muchas personas que también pecan de soberbia y dicen, yo soy deporteista. Sí, yo llego, ¿no? Y suben y están ahí en medio camino queriendo retornar. ¿Por qué, no? Porque no está preparado para la altura, que es diferente, ¿no? Una cosa es la climatización a la altura y otra cosa es el físico, ¿no? Si tienes los dos, excelente. Llega normal. Claro. ¿Cuál es, lo que siempre te dicen, la interrogante que me hacen es, ¿cuántos días, cuántas horas es para llegar a la cima del volcán Misti? Mira, una ruta tranquila se hace en dos días y una noche. Se parte de Arequipa a las 8 de la mañana aproximadamente. Llegas al campamento a partir de la 1 de la tarde, almuerzas, descansas, duermes y te levantas a la 1 de la mañana. Tomas una bebida caliente y continúas hacia la cumbre. Quiere decir que en la cumbre vas a estar a las 6, 7 de la mañana y retornas a Arequipa a la 1, 2 de la tarde. ¿Qué es lo más complicado de la ruta para llegar al volcán Misti? Para un novato, ¿no? Lo que tú has visto en tu experiencia. Lo más complicado es que te conozcas tú mismo. Que superes tus límites, ¿no? Porque hay personas que pasan dos horas de que están caminando y ya se están rindiendo, ¿no? Y mira, este es algo contraproducente porque hay otras personas que dicen que hay un interior, ¿no? En el interior te dicen, yo puedo. De repente tu físico no puede, pero tu mente dice, puede, ¿no? Y continúas y llegan a la cumbre. Sin embargo, hay otros que en la primera dicen, no, me voy a morir, ¿no? De repente han visto muchas películas ahí del Everest y tanto, ¿no? De donde la gente no tiene buen final. Entonces dicen, no, y regresan, ¿no? ¿Y es caro subir al Misti para un turista local? No. Mira, hay ofertas especiales que se hacen para turistas nacionales o locales. Pienso que no es caro. Más es la condición, ¿no? El tiempo para subir, ¿no? Y nos adecuamos. Por ejemplo, el turista local, por lo general, sube sábados y domingos, ¿no? Que es los días que descansa. Entonces nosotros estamos predispuestos, ¿no? Para llevarlo a esos días. ¿Y los turistas extranjeros, ellos siempre piden subir al Misti? ¿O qué turista en especial tiene ese deseo de venir a Arequipa y estar trepando el volcán Misti? Los europeos en general son, yo lo llamo, son locos porque... Y se entiende, mira, esto es algo curioso. ¿Por qué? Porque, mira, tienes un viaje tan largo, estás sentado en avión, ¿no? Llegas a Lima, sigues viajando en bus o en avión, sigues sentado. Entonces, tu cuerpo necesita hacer actividad, ¿no? Entonces, para ellos están los deportes de aventura. Entonces, el europeo, yo digo, ¿no? Es como que la cabra siempre tira al monte. Ajá. Entonces, llega y dice, quiero ir a la montaña, quiero subir. Y suben. ¿Y quiénes suben más? Franceses, alemanes, suizos. Ellos no les interesa la ciudad. Es muy poco, ¿no? Siempre están mirando a las montañas. Montañas. Quiero ir a la montaña, quiero ir a la montaña. Para lo que tú has visto, qué emocionante es ver a una persona llegar a la cima, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que se te han quedado grabadas en la mente de la alegría de un turista local o extranjero pisar o hacer cumbre? Es un poco complicado esta respuesta. Vamos a ir por partes. Hay mucha nostalgia, ¿no? Hay mucha cólera de repente que tienes en tu interior. Algo que tienes guardado. Llegas a la cumbre y lo vas a sacar. ¿Por qué? Porque es un logro o una meta que tú, ¿no? De repente lo has soñado. No es fácil, obviamente. Llegas ahí y explotas. Todo arequipeño huayqui tiene que subir al misti, ¿no? Es una vez en su vida. Sí, lo saben. Todos los que han subido saben eso. Por ejemplo, he conocido papás o abuelos que suben con sus nietos, ¿no? Y como dices, es como un tatuaje que tú lo vas a tener acá, ¿no? Arequipeño que no ha subido al misti no es arequipeño. Y muchas veces me encuentro a veces en la calle y me dicen, ¿no? Como es, quiero ir al misti. Y dice, mira, y se avergüenzan, mira, se avergüenzan. Yo soy de acá, arequipeño. Y todavía no he llegado. Dice, no voy, ¿no? Claro, claro. O sea, y conforme... Hay algo que me pasaba también a mí es el hecho de decir, al otro niño subo, ¿no? No, al otro niño subo. Todavía hay tiempo. Y ya pasan los años, menos físico, más mayor, si vale el término decirlo así. Y se hace más complicado para una persona mayor sin físico, sin estar preparado a subir al volcán misti. Por eso eso de decir, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Mejorarlo una vez porque pasa el tiempo y no vas a poder hacerlo nunca. Sí. Tienes mucha razón. Entre más joven estás con más vitalidad, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Porque, como dices, más adulto ya se te complica, ¿no? El tema de alimentación, las articulaciones. Es un problema, ¿no? O sea, sí lo puedes lograr. Porque hemos tenido ya clientes que han subido de 75, 78 años. Mira, pero no es como una persona de 40, 35, 40 años. No es como si hubiera, claro que no es como Diego. La situación es suficiente. Y bueno, como yo no es como si hubiera. No es como si hubiera. Esto es lo que no es como un problema. No es como si hubiera, pero no es como si hubiera. Y bueno, lo que hubiera, el tema de la universidad. Gracias por ver el video